Uno de los aspectos que más se toma en cuenta a la hora de analizar las causas de un accidente de tránsito es la marca del frenado de los vehículos. Como si se tratase de clases de física matemática, la distancia del frenado determina la velocidad a la que viajaban los vehículos. Bajo este elemento científico se determina que a lo largo de los años, el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes en el país. En la zona sur existen dos carreteras en las que se suele exceder el límite de velocidad, la costanera y la ruta interamericana sur. En esta última, la velocidad máxima permitida es de 40 kilómetros por hora, pero a algunos como este conductor se les olvida y como si se tratase de una película de velocidad, circulan incluso a 126 kilómetros por hora. A este imprudente le tomó 95 metros de tener por completo su vehículo ante la presencia policial. Sí, básicamente estamos cumpliendo con un programa de operativos institucionales en el cual asignamos a días y horas específicas para los controles. Sí, por lo general en la semana tenemos más de dos o tres controles de velocidad para lo que es el tema de seguridad de la misma ciudadanía, ¿verdad? Tenemos una problemática que es que las velocidades superan inclusive los 126 kilómetros por hora. Hoy tuvimos un caso particular de esa misma situación, donde un conductor es sorprendido a 126 kilómetros por hora. Entonces quiere decir que la batalla se está dando contra el tema de la velocidad, pero no hay una parte de conciencia por parte de los conductores. Entonces vamos a tener que seguir en esa lucha, ¿verdad? Para lograr que hagan conciencia a la ciudadanía, más que todos los conductores de la zona, de que el tema de velocidad es lo que está afectando o lo que está matando nuestras carreteras. Con los nuevos sensores de la Policía de Tránsito se pueden captar en cámaras a conductores que excedan el límite de velocidad incluso a un kilómetro de distancia. Así que se hace el llamado de los ciudadanos para que eviten circular a alta velocidad. Y peor aún que cuando vean al oficial frenen de repente, pues pueden ocasionar un accidente. Sí, yo siempre igual, es como el tema del cinturón. Usted para un conductor, cuando viene sin el cinturón, inmediatamente nos ve y empieza a colocarse el cinturón. Yo pienso que no es un tema por sanción, debería ser más de un tema de conciencia, que la gente no espere a ponerse el cinturón o no espere a conducir a bajas velocidades hasta que vea un oficial, sino que lo hagamos ya por conciencia de que es primero que todo el tema del cinturón para nuestras vidas y el tema de la velocidad para nuestras vidas y las de otras personas. Durante estos operativos al conductor sancionado se le puede mostrar el video, el cual queda como evidencia en caso de impugnaciones. Dicho sea de paso, las multas por exceso de velocidad son las que más se impugnan en el COSEBI. Es por eso que las autoridades procuran tener más de un oficial, que sirva como testigo y también para guardar su propia integridad ante un caso de agresión de los conductores. Sí, básicamente es un tema de procedimiento, protocolo, que nosotros utilizamos dos oficiales para este tipo de situaciones particulares, como es el caso del control de velocidad y como dice usted, mantenemos para el resguardo de la misma integridad del oficial por aquello de que un conductor quisiera agredirlo, por lo menos para tratar de resguardar al oficial que vaya a ser agredido o entre los mismos, resguardarse la espalda, que no sea objeto de agresión. Igualmente el tema de la boleta como tal, para constancia de un testigo de la boleta, para que se haga un procedimiento más fehaciente y más veraz ante las instituciones correspondientes. Según el ajuste anual del valor de cada infracción, conducir a exceso de velocidad podría costarle hasta 309 mil colones.